Son 17.099 los ciudadanos que estaban habilitados para sufragar durante el referéndum que se desarrolló el pasado domingo en Colonia Carolla. Todas las personas empadronadas tenían la obligación de ir a votar, salvo los mayores de 70 años. Sin embargo, de los 17.099 ciudadanos inscriptos en el padrón electoral solo votaron 10.763, lo que representa el 62,95%. Quienes no hayan participado de las elecciones y no justifiquen la ausencia de su voto, deberán abonar una multa de 1.000 pesos. De los 17.099 empadronados, más de 2.000 son mayores de 70 años, motivo por el cual esas personas están exentas de multa. Esto quiere decir que si nadie justifica la ausencia de su voto, el municipio carollense recibiría más de 4 millones de pesos solo por multas cobradas a los electores que se negaron a participar de las elecciones del referéndum. Para justificar el hecho de no haber votado, los implicados deberán asistir dentro de los próximos 40 días a la Junta Electoral Municipal, ubicada en calle Don Bosco, al 3.960.